La Universidad Autónoma de Coahuila está fortaleciendo su infraestructura en los diferentes campos del estado, afirmó el rector, quien agregó que el proceso de admisión sigue adelante. En el caso de la Facultad de Medicina de Piedras Negras, ya se hizo una importante inversión. En esa ya estamos, es una inversión importante, ya supera los 100 millones de pesos, están tres programas, está el de nutrición, el de enfermería y el de medicina, que ya van muy próximos a salir la próxima generación. Tenemos más de 600 estudiantes ahí, de acuerdo a los mismos cupos y a lo que marca el sistema. Y en Torreón también hay inversión. Son aproximadamente de 60 millones de pesos, ya llevamos invertidos más del 50%. En cuanto al proceso de inscripción, afirmó que está en marcha de acuerdo a lo previsto y se recibirán gran cantidad de alumnos en preparatoria. En preparatoria prácticamente de la matrícula que tenemos, que es superior a los 36 mil estudiantes, una tercera parte va al sistema de preparatorias. Tenemos lo que es los institutos de enseñanza abierta, que es una matrícula muy amplia, también tanto aquí en Saltillo como Torreón y el campus que tenemos en Ciudad Acuila. Se ofertaron 22 mil 500 fichas y de ellas se prevé que ingresará un poco más del 50%. Con la cámara de Gerardo López Pará, se informó Eduardo Sarabia.